Ante la polémica generada sobre quién resguardará el arco azul crema, Nacho explica el porqué de esta rotación. Muy para mí cuenta con toda mi confianza y entonces tampoco es extrañar si se ve el domingo. O sea, al final a mí lo que me permite es saber que todos están bien, que todos sí tienen un buen nivel. Me complica saber que todos están en buen nivel y que de alguna u otra forma, desgraciadamente hay que poner 11. Si yo pudiera poner a todo, para mí que me lavo las manos y listo, ¿no? Pero al final son 11 y los jugadores lo han entendido y están en ese profesionalismo de lo que los 11 que salgan a la cancha, más los 7 que van al banquillo, siempre están para poner su proyecto de arena.